Con la finalidad de tener un pueblo más limpio y con una buena imagen, el pasado sábado 2 de octubre, habitantes de la playa del Carrizal de Cinta Larga en este municipio, encabezaron una campaña de reforestación con palmitas enanas del Brasil, con el apoyo importante de más de 20 paisanos radicados en los Estados Unidos de Norteamérica. En el evento inaugural estuvo el sacerdote de la parroquia de Tenexpa, Enrique Garibo, quien además de darles su bendición a los lugareños, les propuso que cuiden estas plantaciones para contar con aire más limpio y más puro. La primera etapa de reforestación comenzó frente a la capilla en construcción de Santa Elena de la Cruz, con la asistencia de más del licenciado Octavio Romero Pérez, así como de los ciudadanos Rosalía Navarrete Ureña, Oscar Roque Díaz, así como Rosmel Rodrigo y Víctor Manuel Navarrete Ureña, impulsores de este importante proyecto ecológico. Por lo que agradecieron la cooperación que les envían sus familiares y paisanos radicados en Chicago, Illinois, para que su población tenga una imagen diferente, más limpia y sobre todo que se distinga el trabajo que este grupo de forma altruista hace de mantenimiento, por lo que ya cuentan con más de 100 palmitas sembradas y a la mayoría les colocaron cercados de malla borreguera para protegerlas de los animales domésticos que andan sueltos en las cercanías. Entre las personas radicadas en los Estados Unidos de Norteamérica, que cooperaron destacan Orlando Felipe y Jorge Mena Bailón, Carlos Enrique Isabel Raquel y Carmen Moreno Baldovinos, además de Aniceto Mena Lacunza, Fabián Bailón y su familia, así como Miriam Ureña y su familia, Armando Lacunza y su familia, Javier Solís Nava, Anaí Mena, Luis Pérez y su familia, Gonzalo Campos, Oscar Argenis y su familia, entre otros pobladores carrizaleños radicados en la Unión Americana. Para CN6 Noticias informó Alberto Solís Loeza. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche. CN6 Noticias, de la noche. CN6 Noticias, de la noche.